Yeah, yeah, esto es para empezar a ver en la tarde, haciendo las brechas para la cumbre joven 2016, desde las 14 horas. Alza en botella, mujeres bellas, que todo se hizo pa' romper cadera, ritmo sin frontera, Chile a Venezuela, estamos brillando y sin ser estrella. Alza en botella, mujeres bellas, que todo se hizo pa' romper cadera, ritmo sin frontera, Chile a Venezuela, estamos brillando y sin ser estrella. Pagan la botella, que todo tiene que seguir, al party de danza, nadie nunca pone fin, esto hasta que explota, ya nadie se quiere ir, la chale motivada no se quiere ni rendir. La crew que llama por la mañana, no paga entrada, ven con tus panas, la mano alzada, con las cebadas, estamos playa. Mira a tu alrededor, que es lo que está pasando, son las ganas de bailar, que te van controlando. Mira a tu alrededor, que es lo que está pasando, el sonido de la musica, ella lleva el mando. Alza en botella, mujeres bellas, que todo se hizo pa' romper cadera, ritmo sin frontera, Chile a Venezuela, estamos brillando y sin ser estrella. Alza en botella, mujeres bellas, que todo se hizo pa' romper cadera, ritmo sin frontera, Chile a Venezuela, estamos brillando y sin ser estrella. Y si estás cansada de la rutina, de los problemas, déjate llevar por el ritmo, que todo lo malo se quede fuera y no lo pienses más. Dale, alza tu mano, prende tu vela, a tu alegría no le desespera, la buena vibra corre por tus venas, nadie nos... La gente pide rumba, lo vamos a hacer, con ese bajo que retumba, con todo el poder, que no se vaya nadie, dile al DJ que seguiremos en la playa. Así que avísale a todo el mundo donde es que es, que todo se vive solo, solo una vez. Prepárense a la acción, de Chile hasta Hong Kong, somos de Concepción, tenemos la conexión. Alza en botellas, mujeres bellas, dale al movimiento, rápido, lento, rompiendo caderas. Alza en botellas, mujeres bellas, deja que la música y el dembow entren por tus venas. Rapa. Mira a tu alrededor, que es lo que está pasando, son las ganas de bailar que te van controlando. Mira a tu alrededor, que es lo que está pasando, el sonido de la música ya lleva el mando. Bueno, bueno mi gente, quedan todos invitados. Este día sábado, desde las 14 horas, la Cumple Joven 2016, grandes artistas, bandas locales de San Pedro de la Paz. Unámonos todos en este grito de música que está viviendo el pueblo. Samuca, desde San Pedro, Calle Lota. ¡Pum! ¡Pum!